Bueno, pues nada, me llamo Manuel Jiménez del Barco, soy astrofísico y también de la agrupación astronómica Jerezana Magallanes, que llevamos ya muchos años aquí desde el 96, estamos fundados, y bueno, divulgando astronomía, profesor de física a ratos, y divulgador de astronomía desde hace muchísimo, y bueno, no sé, depende, yo creo que haciendo un punto azul el programa de radio que tenemos la agrupación astronómica, pues hemos cogido cierta práctica en la divulgación. Ya os he estado contando un poquito que está basado en un trabajo que hice bastante extenso, hay muchos métodos de medición de distancia, y mi idea es que explicar en la base física o la base, sí, la base física que tiene cada uno, y claro, como hablar solo de ello es, puede ser un poquito, no, que no tomes contacto realmente con él, pues mi idea fue experimentarlo, esto se basa en el trabajo este de fin de máster, y entonces quería hacer un ensayo con cada uno de ellos. Entonces, sudar con los números hasta llegar al cálculo de la distancia, ¿no? Como digo aquí, primero necesito fuentes de información y sobre todo de datos, y además, pues, tener las herramientas matemáticas adecuadas para cuando faltan alguna de ellas, pues, hacerlas tú mismo. Ah, rogaría... Cerrar los micrófonos, ¿eh? Cerrar los micrófonos, ¿eh? O quien tenga el poder que lo haja. Bueno, pues, como digo, necesito fuentes de información para sacar los datos y, sobre todo, cómo se hace el método, cada método, y después pillar las herramientas matemáticas adecuadas. Esto sería mi distribución de fuentes de información y herramientas. Los he clasificado por, digamos, por partes. Por ejemplo, tengo aquí dónde busqué los artículos científicos donde están desarrollados la base científica de cada método. Yo creo que es la base de datos de artículos científicos más grandes que hay, que es Archive.org, de la Universidad de Cornell. Vizier es para extraer los catálogos de objetos, y la ABS de la NASA es otro catálogo muy completo de todo, tanto objetos cercanos como galaxias, que también tiré bastantes veces de esta fuente. Buscando ya más concreto la bibliografía de los artículos, que muchas veces vinculan a la base de datos desde donde yo cogí las cosas, pues estas fueron las principales, ¿no? Astronomy and Astrophysics, y MNRAS, que es el Monthly Notice Letters de la Royal Astronomical Society, y las dos también muy usadas, de Astrophysical Journal y de Astronomical Journal. Después, una vez que ya tengo los datos y el método, hay que buscar los datos, los números, de verdad. Y esto se hace principalmente, veis el cursor, ¿no? Sí, ¿no? Pues sobre todo con TopCat, esta herramienta, todas estas son del Observatorio Virtual, SIMBAT, es una base de datos consultable por vía web, y TopCat es para extraer catálogos, V o SPEC, por si necesito espectros de estrellas o de galaxias, análisis, y hacer todo lo que más o menos se hace con un espectro, y Aladín es para el tratamiento fotográfico de cualquier imagen si lo necesita, astronómica. Una vez que ya, digamos, he desarrollado el método, si necesito gráficas aparte, que no haya en la bibliografía, pues utilizo el VOPlot, que es también del Observatorio Virtual, y ya después para las matemáticas extras, pues suelo utilizar Excel, porque la mayoría de las matemáticas que necesitaba eran estadísticas, y bueno, se ha ido algo un poquito más complicado en MATLAB, y después para estas presentaciones y estas charlas, pues las herramientas de Word y PowerPoint. Así que más o menos estas fueron mis herramientas y fuentes de información. Vamos al grano ya, y entonces, yo desde el punto de vista de origen de los métodos, hay dos grandes grupos, además muy asimétricos, hay pocos de esta forma, que son lo que se llaman reglas, reglas de medida, y la mayoría de los métodos se apoyan en métodos lumínicos, o de lo que se llaman candelas. Las reglas es que si tú ves, tú mides un objeto sobre una placa fotográfica, o sobre alguna carta, que te barre un ángulo, una medida angular delta, y yo sé el diámetro que tiene real, de, puedo hallar, puedo despejar la distancia a la que está, de minúscula. Así que necesito su diámetro real, y su diámetro aparente, en segundos, minutos de arco, segundos, mil segundos, lo que sea, depende de la distancia. Los más utilizados son estos que, esta relación que es muy famosa en física, que es la que da el flujo luminoso F, de algo que está brillando, a una luminosidad determinada L. O sea, esta es la luz que te llega, F, el flujo, y esta es la luminosidad intrínseca que tiene el objeto, lo brillante o lo poco brillante que sea el objeto. Y está en esta relación, aquí está la famosa D de distancia. Si quitamos estos parámetros, y lo pasamos a parámetros logarítmicos, y un poquito más astronómicos, llegamos a esta famosa fórmula, que nos da la distancia, si sabemos la M minúscula, que es la magnitud aparente, magnitud visual aparente, y lo más fastidiado del tema es saber la M mayúscula, que es la magnitud absoluta. La magnitud absoluta es, digamos, sería el equivalente aquí a la luminosidad del objeto, hay objetos que son muy luminosos de por sí, y otros que son poco luminosos de por sí, y otros que tienen una magnitud aparente muy pequeña, no porque sean muy débiles, sino porque están muy lejos. Entonces, esta M y las dos M, hacen falta meterlas para saber la distancia. Vamos allá por los métodos, y los he dividido por distancias, no están rigurosamente dados por orden de distancia, pero casi, ¿vale? Nos encontramos primero los objetos más cercanos. He despreciado, digamos, todas las mediciones en el sistema solar, y empezamos ya midiendo estrellas, ¿vale? Estos son los cuatro que hay básicamente a este nivel, a objetos galácticos, o sea, que se encuentran dentro de nuestra propia galaxia. Está el paralaje trigonométrico, los puntos de convergencia de cúmulos abiertos, y ajustes de secuencia principal, y paralaje espectroscópico. Vamos ahí, paso a paso, como digo, como dije en la introducción, os explico cómo funciona el método, y después os enseño el ensayo que hice de verdad con números, y después lo más que algunas veces sale bien y otras veces no sale tanto, la comparación de mi medición con las oficiales que aparecen en la bibliografía, o en las bases de datos oficiales, que algunas veces me equivoco mucho y otras veces daban el clavo. Este es el más conocido quizá para objetos cercanos, y se basa en trigonometría pura y dura. Aquí queremos, aquí está un objeto, una estrella, en este caso tiene que ser una estrella, y además bastante cercana, que desde una posición, aquí la Tierra está en un lugar de la órbita, vemos esta estrella, esto sería el fondo del cielo, que está muy muy lejano, fondo galáctico, por ejemplo, y vemos que la trayectoria de la luz para ver esta estrella, nos deja la estrella aquí, en esta parte de la imagen. Sin embargo, dejamos pasar, seis meses después, hacemos otra medición a la misma estrella, y aparece en el fondo, este cósmico, digamos, el fondo muy lejano, aparece en otra posición diferente. Y hay una separación, angular, que podemos medir. Si cogemos la mitad de este ángulo, y resolvemos este triángulo rectángulo, podemos hallar la distancia, a la que está el sol de esta estrella. La distancia sería, uno partido, por el ángulo de paralaje. Esta es la paralaje trigonométrica. Bueno, ¿qué hice yo? Pues, tenía que tirar al de una estrella cercana. Pues, cogí la estrella Proción. Aquí veis más o menos dónde está situada en el cielo. Esta es la famosa constelación de Orión, y lo que se le llama, que no es muy conocido, pero es más conocido su equivalente de verano, pero este es lo que se llama el triángulo de invierno. El triángulo de invierno está formado por Betelgeuse, Proción y Sirio. Sirio es la estrella más brillante del cielo y Proción es una de las más brillantes. ¿Vale? No es la más, pero está ahí. ¿Vale? Pues, cogí los datos de Proción. Este fue, digamos, mi proceso. Aquí explico en esta pantalla siempre cuando, después de daros la imagen del objeto, os explico cómo lo hice más o menos, quitando las matemáticas muy fuertes para que nadie se asuste y se vaya de la charla. Cogí los datos del catálogo POSS2, que eran placas fotográficas, si no recuerdo mal, del Monte Palomar, del Observatorio Monte Palomar, que están colgadas en la red y se pueden descargar con los instrumentos adecuados. Cogí el programa Aladín del Observatorio Virtual y superpuse las dos placas que encontré dos placas, escogí esta estrella porque precisamente encontré dos placas con fotografías de proción separadas 0,56 años, que es prácticamente pasándose un poquito, pero prácticamente el idóneo para hacer ese triángulo, rectángulo que hemos visto antes. La distancia que obtuve fue 6,32 parsecs. Bueno, en todas las charlas voy a hablar de medidas de distancia oficiales, o sea, parsecs, kiloparsecs y megaparsecs. El equivalente a año luz ya lo tenéis que hacer con calculadora, ¿vale? Aquí me equivoqué bastante, como veis, la distancia del catálogo es de 3,51 parsecs. Expliqué en mis conclusiones las causas del porqué digamos este fallo tan gordo, ¿no? Empecé con dudas del trabajo, diciendo, vaya, vaya lo mal que lo estoy haciendo, pero bueno, después otros métodos no me salieron tan mal. Así que me vine un poquito aquí, me vine un poquito abajo, pero después me recuperé. Siguiente método, el punto de convergencia. Esto ya no es para una estrella puntual y aislada, sino para un cúmulo. Un cúmulo abierto, como si no lo sabéis, pues ahora os refresco la memoria, un cúmulo abierto suele enafrontar es una aglomeración de estrellas que suelen hacer desde el mismo punto. Parten de la misma nube de hidrógeno molecular y nacen, digamos, del mismo criadero de estrellas y ya después cuando se le agota ese hidrógeno del que han nacido las estrellas, pues se van disgregando y se van separando y se van separando de ese criadero de estrellas que, por ejemplo, podemos ver en Orión, en la nebulosa M42, que están todavía muy juntitas y, bueno, pues eso, con el paso de los miles de años, pues se van, o millones de años, se van separando. si yo conozco que varias estrellas forman parte de un mismo cúmulo, yo puedo encontrar el punto de convergencia, digamos, el lugar del cielo donde, donde originariamente nacieron esas estrellas. ¿Por qué? Porque las velocidades propias de cada una son paralelas a la línea de convergencia, a la línea que nos llega al sitio donde nacieron. Descompongo la velocidad en sus dos componentes, velocidad radial y velocidad tangencial, y con matemáticas, que no voy a ir demasiado al tema, conseguimos una expresión para la distancia, que es, si medimos este ángulo desde el punto de convergencia hacia cada estrella y medimos su movimiento propio, mu, y también su velocidad radial, que esa se puede medir por espectroscopía, cómo se desplazan las líneas del espectro de cada estrella, podemos hallar la distancia. ¿Vale? Esta es la base del método del punto de convergencia. Ahora, el trabajo era para escoger un objeto que tuviera información de todos estos parámetros. Lo encontré en el cúmulo estelar de Cuma Berenices, también llamado Melot 111, y que veis aquí, una foto no de muy buena calidad, por eso no lo ha ampliado mucho, pero bueno, aquí está, este es el cúmulo de Cuma, cúmulo estelar de Cuma, no confundirse con el cúmulo galáctico de Cuma, eso es otra cosa, eso es a otro nivel. El cúmulo estelar de Cuma, pues, cogí las estrellas, todas estas, individualmente, y les hice ese análisis anterior. Cogí los datos de un artículo de Astronomy and Astrophysics del 93, en el que hay 48 miembros de este cúmulo. Le hice esta gráfica con sus movimientos propios, veis la, las flechas de sus movimientos, cada uno, de cada una de ellas. Veis que muchas de ellas prácticamente o son paralelas o son casi paralelas. Entonces, pude, por, digamos, que este es el peor paso del método, por método gráfico, sacar el punto de convergencia que es este punto de aquí. Una vez que tengo el punto de convergencia, le hice los cálculos de delta del ángulo de cada estrella e hice la estadística y al fin, y me salió una distancia media de 97 parsecs. Miré en los catálogos para ver si lo había hecho bien o mal y saqué que el dato que había aquí era 87. O sea, estamos más por ahí, por ahí. Al físico tenemos que convivir con el error. No nos puede dar exactos, es muy digamos, muy sospechoso que nos dé exactamente el mismo número. Así que, bueno, tenemos que convivir con eso. El tercer método, ajuste de secuencia principal, voy a dar una introducción para los que no sepáis lo que es la secuencia principal. si representamos las estrellas de una región o un cúmulo o una parte del cielo, da igual. Y ponemos en el eje X el color, el color es la diferencia que hay de brillo con un filtro, por ejemplo, este es el color B-V, que sería la diferencia del brillo con el filtro azul menos con el filtro, digamos, verde, que, bueno, es visual, pero cae prácticamente sobre el color verde. Entonces, la diferencia B-V es el color, se llama índice de color. si lo representamos con la magnitud visual, o sea, lo brillante que la vemos desde la Tierra, magnitud aparente estamos hablando, nos da que la mayoría de estrellas de un objeto nos sale en una línea diagonal de este tipo que se llama secuencia principal. Miguel. Pues si comparamos dos cúmulos distintos, nos sale que las secuencias principales están, digamos, separadas una distancia M-M, o sea, esta distancia. Y si lo ponemos aquí, en esta fórmula, nos da la distancia del cúmulo 1 respecto al cúmulo 2. Esto me me lleva a explicaros otra cosa. De todos los métodos que os voy a explicar, hay métodos primarios que, teniendo datos de por sí, te sale la distancia y otros que se llaman métodos secundarios que necesitas saber la distancia de un objeto cercano o que esté o cercano en el cielo o cercano de proximidad para sacar la distancia a otro. Eso serían métodos secundarios. Este es un método secundario. De por sí no sacas la distancia al cúmulo 1, sino necesitas saber este dato previo. Pero bueno, sabiendo, si tienes esto calculado por otro método, pues aprovecha y saca la distancia del cúmulo de referencia, este sería el de referencia y el que tú quieres sacar, bueno, pues, esto lo hice con, esto es lo que es ajuste de secuencia principal, ajustar la altura en la gráfica del diagrama HR de las secuencias principales de los dos cúmulos. Para esto lo hice un viejo conocido por todos los astrónomos aficionados, el cúmulo estelar de M36, que está en la constelación de Auriga. Encontré los datos necesarios y aquí están plasmados con uno de referencia que es el M35, que lo utilicé de referencia, los puntitos azules son las estrellas que pertenecen al cúmulo de M35 que está en Géminis, si no recuerdo, sí, sí está en Géminis. Y los puntos rojos son nuestro cúmulo M36. Los datos los cogí de este catálogo, de estos dos, bueno, uno para M35 y otro para M36, uno del Royal Astronomical Society y el otro de Astronomia and Astrophysics. Y el del MNRAS tenía 1150 estrellas de M35 y el de Astronomia y el de Astronomia and Astrophysics tenía 864 estrellas. Después, como veis, en la gráfica hay una zona que se ve mejor, que está mucho más marcada, una diferencia constante entre las secuencias principales, que son estas dos líneas, esta es la roja y esta es la azul. Esta sería la zona de las enanas rojas, esta es la secuencia principal y por aquí hay alguna de la rama de las gigantes, pero tiene poca, los cúmulos abiertos tienen poca gigante roja por el tipo de población que tiene, o sea que por aquí el diagrama HR está muy pobre, casi todas están en secuencia principal o en tipo enana naranja o enana marrón, marrón no, enana roja o enana naranja, perdón, pues aquí cogí una franja solo que se mantenía constante la distancia entre las dos secuencias principales que es coger el color entre 0,1 y 0,7 y me salieron 48 estrellas para compararlas de uno con otro catálogo, le saqué esa distancia y calculé la distancia media de estas 48 estrellas que me dieron 1,286 parsecs, ¿vale? que es la distancia a M36, después miré bibliografía y son 1,318, o sea casi, casi hice un buen intento, ahí ya me salían los números, ¿vale? El último tipo de objeto cercano digamos entre comillas galáctico es el paralaje espectroscópico, el primero que os expliqué es el paralaje óptico que es trigonometría pura, esta tira de una herramienta que es la espectroscopía que nos sacan las líneas del espectro de cada estrella entonces y hacemos el diagrama HR la herramienta es el diagrama HR y el proceso sería sacar de un catálogo el tipo espectral que tiene la estrella de ahí sacar una relación con la temperatura la temperatura también nos da magnitud absoluta y teniendo en este catálogo magnitudes aparentes y absolutas pues con la fórmula de las candelas lumínicas pues sacar la distancia lo hice con el objeto hice 1805 que es el cúmulo abierto joven que plagado de estrellas brillantes azules y blancas que iluminan la nebulosa del corazón en Cassiopea habréis visto normalmente la imagen de la nebulosa entera esta es la imagen del cúmulo que ilumina la nebulosa aquí este es el proceso digamos que tuve para sacar la magnitud absoluta tuve que inventarme una relación exponencial con la temperatura inventarme entre comillas que no estaba en la bibliografía la tuve que idearla ¿vale? el pasar de de tipo espectral y subtipo que para los que sepáis es una letra y un número a sacar una variable numérica para después meterla en una fórmula eso también costó algo total que lo que tuve es cogir el catálogo EBMK que es el que da la clase y el tipo clase y subclase espectral de la estrella y lo hice con un radio a 2,5 grados del centro de de este objeto para encontrar las estrellas más o menos que abarcaran todas las estrellas encontré que ese catálogo me daba 446 estrellas con su tipo espectral después como había muchos problemas estadísticos tuve que utilizar un filtrado de datos estadísticos el algoritmo tres sismas para quitarme las que menos cumplían la norma digamos que podían no ser del cúmulo de IC 1805 entonces tenía que descartarme algunas que se iban se desmadramas digamos hasta que ya afine los resultados y el error y me dio 1,41 kiloparcel los datos de catálogo son de 1,9 a 2,3 me salió un poquito por debajo pero más o menos vamos a pasar al digamos al meollo de la cuestión que son las distancias y lo más interesante es medir distancias de cosas que están muy lejos ya fuera de nuestra galaxia ¿vale? aquí tenemos una batería bastante interesante de cómo medir distancias de objetos extragalácticos más o menos por orden no están por orden estas dos últimas me dieron los ensayé con objetos más cercanos con el objeto que batí récord fue con la supernova tipo 2P ya cuando lleguemos os lo explicaré estos son los tipos los objetos los métodos perdón para llegar a medir distancias de estas de tipos os quiero hacer mención este de estrellas variables Cepheida que es digamos el método madre o más certero y que se basa y que casi hay muchos de los demás métodos que se calibran con este método de la Cepheida la Cepheida son estrellas variables que pulsan que tienen magnitud cíclica y varían de un máximo a un mínimo se fueron descubiertas por Henrietta Libitt y pues ha sido prácticamente la piedra filosofal de técnica de medición de distancias astronómicas casi todo está basado en la calibración con Cepheida así que son importantísimas ¿vale? pero estos también tienen su forma de hallar la distancia vamos a ir uno por uno el extremo de la rama de las gigantes rojas ¿os acordáis del diagrama HR? si quiero os os pongo el diagrama HR de esta bueno aunque aquí no se ve bueno prefiero que veáis los diagramas de esta parte porque aquí sale ya el diagrama muy marcado digamos que hay una rama en el diagrama HR que es la rama de la gigante roja si yo me extiendo hacia la punta al extremo la última hacia la derecha de esta rama de la gigante roja esa estrella es digamos la última que se comporta que se va a comportar después como una nebulosa planetaria ya que un poquito de más de masa de una estrella original que llegue a este punto ya generaría una explosión de supernova entonces hay una masa crítica una estrella que tiene la máxima magnitud o sea la máxima masa para generar una gigante roja y tener el comportamiento de una gigante roja pues se sabe que esa estrella en concreto tiene un proceso que se llama flash de helio que hace un destello que siempre tiene la misma magnitud siempre y es magnitud absoluta menos 4 con 0 pues la idea es si yo cojo un objeto una galaxia un cúmulo globular y encuentro esa estrellita que está en flash de helio y le pongo una magnitud absoluta de menos 4 y le calculo la magnitud con la que la veo yo desde la tierra que es la magnitud aparente con la regla de las candelas sacamos la distancia a la que está ese objeto bueno pues lo hice con el cúmulo globular M5 está en Serpens creo si no recuerdo mal este es el magnífico cúmulo globular al telescopio lo habréis visto muchos de vosotros es uno de mis favoritos porque de cúmulos globulares también no solo de nebulosas planetarias vivo sino o sea me gustan todos los objetos y los cúmulos globulares pues también y este es uno de los que siempre que están en el cielo le he hecho un vistazo me gusta mucho y encontré un catálogo de astronomía en astrophysics que me daba la fotometría de 83.352 estrellas de M5 fijaros que los catálogos están accesibles los puedes pillar de internet te los descargas y por ejemplo esa es la maravilla del observatorio virtual que tú quieres datos para hacer un trabajo con M5 pues aquí tienes la fotometría en tres bandas de magnitud en azul en verde y en y en y en infrarrojo de 83.352 estrellas de M5 y eso lo tienes con un clic ¿vale? lo hice el diagrama HR que aquí sí ya se ve parecido al diagrama de HR normal pero bueno tampoco es muy normal porque un cúmulo globular tiene una una población es rico en la población dos de estrellas enanas y muy viejas no tiene estrellas jóvenes gigantescas entonces la parte de la secuencia principal que es esta secuencia principal en la rama cuando ya empieza a ser el color blanco azulado ya aquí no hay estrellas las estrellas del cúmulo globular son secuencia principal y gigantes rojas ¿vale? y aquí hay también una rama de subgigantes subgigantes que también de poca masa viejas que no han llegado a más de subgigantes pero esta es la rama de los gigantes rojas si yo amplío esta zona de aquí el pico que es esta esta gráfica de aquí llego a esta estrella que está aquí la última de la rama esta es la que mide la que tiene de brillo menos 4.0 por eso es tan importante tener un gráfico con muchísimas estrellas para localizar justamente la que te interesa pues esta le mides aquí la magnitud que en este caso la magnitud de esta estrella sería en torno a 10 con 4 más o menos más o menos 10 con 4 o 10 con 3 le pongo de magnitud absoluta menos 4 y lo meto en la fórmula y me sale que el cúmulo M5 está a 7,34 kiloparse y en los catálogos viene que mide 8 o sea que en todo le di en medio justo ¿vale? así que este método es muy fiable si tienes una fotometría en condiciones con un muestreo muy alto ¿vale? no hay que hacer estadísticas sino nada más que por medio de un gráfico encontrar la que está en la puntita de la rama de las gigantes rojas otro tipo variable rrlirae es unas estrellas de tipo variable igual que la cefeida famosa cefeida que tienen una propiedad también que les hace ser candela y es que tienen que está en unas ramas y las representas en un diagrama hr están en todas las variables rrlirae están son horizontales están en una rama horizontal entonces tienen la misma magnitud absoluta y es 0,6 esta es la magnitud de todas las rrlirae se presentan este tipo de estrellas están presentes en cúmulos globulares y en bulbo y en halo no en las ramas por ejemplo los brazos espirales de estrellas espirales que son estrellas más masivas o sea son de población 1 digamos entonces digamos que cada método tiene un sitio donde lo puedes aplicar ahí estáis viendo ¿vale? hay métodos que por ejemplo el paralaje óptico que hemos visto el primero si te vas demasiado lejos el ángulo que mides es tan pequeño tan pequeño que el error es más grande que tu medición entonces no vale pues aquí en estas rrlirae no puedo medir galaxias muy activas porque predominan las las estrellas azules y gigantes y no las de población 2 ¿vale? que son las ricas en cúmulos globulares bulbo y halo galáctico la hice para la galaxia Pingüil o del triángulo que como está tan cerca digamos entre comillas en una de las grupos local de galaxias junto con Andrómeda y nosotros en la Vía Láctea está tan cerca que se puede clasificar perfectamente hay clasificaciones de las partes de las regiones muy activas que tiene esta galaxia de hecho esta se llama también la galaxia de los fuegos artificiales porque tiene muchísimas agrupaciones regiones de H2 que están naciendo estrellas muy masivas pero también existe una población muy importante de estrellas de tipo 2 de población 2 entonces yo cogí las de población 2 y busqué un catálogo que tuviera las RR Lirai detectadas en esta galaxia y me encontré con este catálogo de Astrophysical Journal que había 72 estrellas localizadas que eran RR Lirai les hice las candelas y me salió una distancia de 1,1 con un error de más menos 0,2 y las distancias de catálogo que te dan a M33 están los valores entre 0,84 y 0,9 o sea que más o menos por ahí andaba ¿vale? un poquito tiré por exceso un poquito me salió el número un poquitín más alto pero vamos no mucho 0,9 a 1,1 la verdad es que está bastante bien nada más que con una muestra de 72 estrellas ¿vale? depende mucho los datos y el error de la muestra que cojas esto es estadística también nebulosas planetarias el por qué una nebulosa planetaria puede ser una candela o sea un objeto que sirva para medir distancia pues las nebulosas planetarias ¿os acordáis de mi charla los que estuvisteis de la de la semana pasada del domingo pasado que hablé de las nebulosas planetarias y es que las nebulosas planetarias es el final de la evolución de estrellas enanas y medianas en cuanto supera una masa ya no se comporta con una nebulosa planetaria o sea no acaba como una enana blanca y una nebulosa planetaria sino como una supernova pues si cogemos el brillo tenemos un catálogo completo lo más completo posible de nebulosas planetarias de una galaxia y miramos su brillo aparente habrá una que esté casi en el máximo de la masa que pueda soportar el envejecimiento como una nebulosa planetaria ya si le sumas un poquito más de masa a la estrella original ya no se convierte en una nebulosa planetaria sino que pasa a ser supernova entonces podemos localizarla que tenga brillo más alto el máximo o sea la nebulosa planetaria más brillante de una galaxia nos puede servir de candela ventaja de este método que son muy numerosas hay muchísimas estrellas que terminan como nebulosa planetaria y que tenemos aunque sean objetos distantes tenemos unos maravillosos filtros O3 que que están que dejan pasar la la longitud de onda de 5.007 Armstrong que nos destaca muchísimo sobre otro tipo de estrellas las nebulosas planetarias entonces podemos hallar digamos con un filtro muy decente muchísimas que a lo mejor con otros filtros no aparecen entonces se utiliza el filtro O3 se buscan todas y se 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 catalogan todas y se busca la mayor la mayor tiene de magnitud absoluta menos 4.6 de brillo ¿con qué objeto lo hice? con M81 también lo conocéis los astrónomos aficionados muchísimo lo conocen lo hemos visto cantidades inmensas de veces los que somos unos picados de salir al campo a mirar es una galaxia de la osa mayor muy facilita entre comillas de encontrar y muy espectacular en fin que que no solo yo hice esto también para sacarle partidos científicos no solo a verla uy que bonita es sino a ver qué le podía sacar a esta galaxia y le saca esto precisamente su distancia con este método cogí el catálogo de astronomía en astrofísics que nos da las nebulosas planetarias y regiones H2 de M81 quité las regiones H2 y me quedaron un listado de 39 nebulosas planetarias hice la función de luminosidad y encontré la magnitud límite aparente y le puse la magnitud absoluta que os puse antes y me salió la distancia de 4.13 megaparsec que veis que está justo en el medio de los números de catálogo aquí también en el clavo entre 3.6 y 4.3 según el método empleado ese es el abanico de distancias que nos da la bibliografía porque depende de qué método utilices te da una distancia un número determinado y todas valen digamos tienes que al final hacer una estadística de más o menos por dónde está con la media de todas las mediciones oficiales que hayan y yo mira la mía pues está más o menos ahí ¿vale? en todo el centro casi esta es la digamos la más famosa de este método de variables de Cepheida es el más famoso y además es digamos crucial para todas las demás sobre todo las que son secundarios y necesita apoyarse en otro método mucho más fiable este es el más fiable de todas de todos y es son estrellas variables con pulso de luminosidad entre dos que varían entre dos y 150 días lo bueno de este método es que son muy luminosas y por lo tanto son detectables desde galaxias muy lejanas o sea que tienen un abanico de distancia desde que puedes utilizar este método hasta que ya no lo puedes un abanico muy grande un intervalo de distancia muy grande la relación esta famosa de magnitud absoluta igual a menos 1 con 43 o menos 2 con 18 por el logaritmo del periodo en días del de la de la de la cefeida la descubrió Henrietta Libby y bueno pues bueno sabréis la historia sobre todo si habéis visto Cosmos en la no la que están echando ahora sino la versión de 2014 que nos explicaron la historia de las de las el grupo de colaboradores colaboradoras que más que colaboradoras no eran eran casi las verdaderas científicas de Pickering y una de ellas fue Henrietta Libby este método lo hice con aquí podía escoger porque hay cefeida en todas las galaxias y y bueno esto fue azar digo voy a coger una galaxia porque aquí si podía escoger las galaxias en otros métodos tenía digamos el abenico muy restringido en en esta no vale eh cogí las cefeidas de m106 que me encontré este catálogo de Astrophysical Journal que había 284 cefeidas 281 cefeidas registradas de esta galaxia y hice la media y también filtré con el algoritmo tres sismas y me salió una distancia de 8,8 por más o menos 1,2 megaparsec y la distancia de catálogo desde 6,8 a 7,48 me salí un poquito por exceso pero bueno ahí está mi intento y es simplemente hacer una estadística de un catálogo que tenga el periodo de la cefeida con el periodo sacar la magnitud absoluta con la formulita y compararla con la magnitud aparente de esa cefeida a magnitud aparente media evidentemente porque las cefeidas varían su brillo pero bueno eh con esa media y con la magnitud absoluta por la fórmula de Enrieta sale este este dato cúmulos globulares también hay un se pueden utilizar como candelas eh los cúmulos globulares como digo aquí son agrupaciones de estrellas de población 2 o sea vieja de enanas y de baja masa y muy longevas que rodean a todo tipo de galaxias si la galaxia es espiral la tenemos los cúmulos globulares se distribuyen en los dos hemisferios por encima y por debajo del plano galáctico rodeando al núcleo y al bulbo si es una galaxia elíptica pues están por todas partes distribuidas una galaxia elíptica es como digamos un pastel de pasas en el que los cúmulos globulares están por todos lados así que vale tanto para galaxias elípticas como espirales se basa en el que si yo cojo la distribución completa de los cúmulos globulares y su brillo de una galaxia eh tiene una forma cuando lo represento tiene una forma de Gauss de campana de Gauss y el máximo de esa campana de Gauss le corresponde a una magnitud absoluta de menos 7,4 este es un método que vale también para bastante lejos este llega a a poder calcular la distancia a galaxias que estén a 50 megaparsec de nosotros o sea que es también muy utilizado si lo veis en bibliografía hay muchos muchos ensayos de distancias con este método en galaxias como la mayor población por por referencia por por bibliografía sé que hay muchos más cúmulos globulares en galaxias elípticas que en espirales cogí una galaxia elíptica esta es la cogí esta que tenía un catálogo muy decente la NGC 5846 que está en Virgo cogí ese catálogo que tenía nada más y nada menos que 777 cúbulos globulares que tenían también los datos de magnitud en filtro V y filtro I infrarrojo con MATLAB hice las gaussianas la representación matemática por cómo se hace en las gaussianas o sea separando por clase y viendo el número que hay por cada clase de luminosidad y después calcular la magnitud visual de la que daba en el máximo y compararla con su magnitud absoluta me dio 25 con un megaparsec y que también está digamos bastante decente porque en la bibliografía te encuentras que que esta galaxia la la NGC 5846 está entre 24,9 y 27,5 megaparsec así que también está bastante acertada me salió bastante bien Tully Fisher se utiliza solo para galaxias espirales y utiliza una propiedad que se encontró que la encontró el al que da nombre el método dos astrónomos Tully y Fisher que descubrieron que la luminosidad de una galaxia espiral es proporcional a la velocidad de las estrellas velocidad a la cuarta potencia de la velocidad máxima que nos encontramos de dispersión de las estrellas en el giro las estrellas están rotando y cuando de una galaxia cuando nosotros le sacamos la imagen pues nos sale una velocidad en los bordes la la el espiral que está viniendo hacia nosotros y la y la otra rama que esté alejándose de nosotros pues hay por aquí un micrófono ah ya pues si esa esa velocidad de dispersión ese ancho entre la velocidad máxima a la cuarta pues nos da más o menos la luminosidad ¿cómo se hace? pues cogiendo el espectro de la estrella se mide en la línea del hidrógeno neutro h1 y nos encontramos que en una galaxia espiral de canto ¿vale? tiene que ser nos da esta imagen siempre casi siempre esta imagen en los puntos de un espectro de una estrella vista desde desde la tierra si nos dice el método que si encontramos si este es el máximo de este pico de la línea del hidrógeno 1 y medimos su anchura al 20% por eso W20 el 20% de la altura máxima y la dividimos por el seno de la inclinación del plano galáctico que tiene con nosotros ese VR nos da la magnitud absoluta de la galaxia ¿vale? en el filtro infrarrojo el filtro infrarrojo es mucho mejor más operativo porque se mide mejor las galaxias que están más lejos porque el filtro infrarrojo nos llega con menos dispersión hay menos dispersión que si en el visible o en el azul o incluso en otros ¿no? pues por eso se utiliza el filtro infrarrojo se mete en esta formulona esta tiene muchas fórmulas pero no quiero que os quedéis con la formulona sino digamos con la propiedad física ¿no? que una galaxia contra más masiva es las estrellas giran más deprisa y por lo tanto la velocidad máxima es mayor o sea que la luminosidad hay una relación entre la luminosidad y la velocidad de las estrellas dentro de una espiral lo hice con el objeto IC4393 que está en Centauro ya conforme vaya avanzando veréis que las fotos son cada vez peores porque las estrellas están cada vez las galaxias están cada vez más lejos entonces no hay fotos demasiado decentes cogí del catálogo de galaxias MGC el que tiene 30.642 galaxias cogí de esas de todas esas galaxias me quedé había un dato en este en este catálogo que es la inclinación del plano galáctico me quedé solo con las que nos dan de canto o sea que la I es cero el seno de la inclinación es cero porque I es cero cogí después alguna de estas que tuviera que me pudiera descargar un espectro que tuviera la línea de H1 y encontré la galaxia IC 4393 que también estaba aquí en el catálogo HIG del VO este es el aspecto que tenía el espectro de esa galaxia en la línea del hidrógeno 1 veis como es prácticamente si no os vuelvo a la imagen principal veis esta es digamos esta es una curva teórica y esta es la que conseguí se parece bastante a la de a la típica de una galaxia de canto en el el espectro en la línea del hidrógeno 1 cogí la altura del 20% hice los cálculos y me salió que la distancia que a la que estaba era 33,9 megaparsec y los catálogos nos daban desde 31 a 36 o sea que estaba también en en medio de la barra digamos de de distancia una buena un buen cálculo el equivalente cuando te encuentras una galaxia este otro método Faber-Jackson o también DN Sigma que se llama cuando quieres medir una galaxia pero no es elíptica no es no es espiral y tampoco está de canto pues con las elípticas no podemos hacer cosas hay un hay un método alternativo para las elípticas y es este el de Faber-Jackson la velocidad de digamos como si fuera la velocidad de dispersión de las estrellas dentro de una elíptica se puede catalogar se puede digamos tener un cálculo con la con este parámetro Sigma que es digamos la desviación típica de la distribución de las velocidades y entonces hay una relación que queda entre el diámetro y este Sigma ¿vale? este es un método indirecto necesito saber una galaxia su distancia para calcular la que le voy a aplicar Faber-Jackson entonces sale al final después de mucha matemática o mucha o poca no me acuerdo ya esta relación entre la distancia a la que yo quiero calcular y la diferencia de este coeficiente que se calcula con la fórmula anterior aquí hay una advertencia y es que este método da mucho error entonces como da mucho error para una sola galaxia es mejor hacerla para un cúmulo de galaxias no una galaxia individual sino coger un cúmulo y calcularle a cada una de ellas eso y entonces la media te sale mejor un dato mejor que una galaxia individual yo cogí el cúmulo galáctico de Perseo a ver 432 426 perdón y le calculé a todas estas galaxias elípticas que hay muchas veis aquí hay alguna espiral hay otra más de canto una más alargada pero sobre todo las más numerosas en un cúmulo de galaxias siempre las más brillantes y las más resultonas digamos son galaxias elípticas no espirales suelen ser más grandes también por lo tanto más luminosas pues cogí este cúmulo que tenía los datos de 479 galaxias que forman este cúmulo de el abel 2426 le calculé todos los parámetros que os he dicho antes cogí de cúmulo de referencia el cúmulo de coma que está a 100 megaparsecs y le hice la formulita y me salió 58 megaparsecs y dice que el cúmulo abel este estaba entre 60 entre 70 y 72 con 3 me falló un poquillo bastante por defecto pero bueno ahí está mi intento supernovas para los que no sepáis ya lo he ido avanzando las estrellas tienen finales distintos según su masa inicial las estrellas enanas y medianas terminan como nebulosas planetarias si ahí me habéis escuchado en la charla anterior de nebulosas planetarias pero si la masa supera una masa crítica el límite de Chandra Sekar se convierte en una supernova una estrella masiva en su final de su vida se convierte en supernova la supernova explotan con brillos muy diferentes entonces en principio se creyó que las que la magnitud propia de una supernova variaba tanto que no iba a poderse digamos utilizar como candela porque ni mucho menos todas las supernovas brillan igual pero empezaron a estudiarse las explosiones de supernova y se vieron que hay dos se hicieron una división entre las que tienen hidrógeno por ejemplo en el espectro y las que no que son grupo 1 y grupo 2 y otras que son termonucleares o por gravedad y otras que son por las tipo 1 son binarias en la que siempre digamos se producen en sistemas binarios y las tipo 2 son las gravitatorias estas que tienen masa superenorme y colapsan estas son de colapso y estas no pues las tipo 1A porque también las binarias también se clasifican en 3 1A 1B y 1C y las dos se clasifican en 2N y 2P pues estas dos en concreto estas clases si se pueden utilizar como candelas ¿vale? en concreto la 1A tiene este se observó que la magnitud absoluta máxima de la supernova es una relación tiene una relación lineal con la magnitud que observamos 15 días después del máximo chapó para los astrofísicos que estudian las supernovas así para darse cuenta de que hay un patrón entre la magnitud absoluta y la magnitud 15 días después del máximo pero bueno pues sí se logró y otro las otras los otros tipos es tipo 2P estas las de tipo 2 supernova tipo 2 son de colapso gravitatorio en el que la estrella masiva el horno nuclear se apaga y el rebote cuántico por efecto cuántico del núcleo degenerado emite la radiación por fuera y digamos pasa este tipo el tipo 2 pasa por dos fases una de bajada de brillo digamos atenuado en una pendiente y después hay unos cuantos días que la supernova esta tipo 2P pasa por unos días que tiene el mismo brillo esos días se llama fase de plató si yo consigo que una ver una supernova que esté de tipo 2 que esté en esa fase y le mido la velocidad que llevan los gases en la línea del espectro del hierro 2 estas cosas son muy técnicas pero bueno las paso rápido hay una relación entre la magnitud absoluta en el filtro B y esa velocidad que mido con un espectro de las líneas del hierro 2 entonces si meto esta fórmula saco su magnitud absoluta con las de tipo 1 hice el ensayo con con la supernova 1999 AA que cruzando los datos me enteré o sea te puedes consultar que es estaba en la galaxia NGC 2595 en la constelación de Cáncer esta es la curva de brillo de la supernova esta que me la encontré en el catálogo de Astrophysical Journal que hay 44 supernovas ahí en ese catálogo empecé a mirar una por una para ver y hacerle la curva de luz para encontrar una que se viera claramente cuál había sido el máximo y tuviera un punto más o menos cercano medido 15 días después para tener el M15 ese todas las explosiones de supernova no se registran antes del máximo entonces hay muchas curvas de luz que no sirven porque no sabes cuándo te ha pillado el máximo de la supernova entonces esa curva no te vale porque no sabes dónde está el máximo y no sabes evidentemente si no sabes dónde está el máximo no sabes cuál es la medición 15 días después del máximo eso es obvio así que tuve que descartar muchísimas pero me encontré con esta con la 1999 AA que sí tenía una curva en que se ve claramente dónde está el máximo medí la de 15 días después y obtuve 69,5 megaparsecs que sería la distancia la galaxia huésped de esta supernova la distancia de catálogo de esta galaxia es de 62,7 para que lo comparéis mi resultado con el digamos oficial entre comillas con el otro grupo supernova 2P también encontré otro catálogo hecho en 2010 que había 14 supernovas de este tipo y encontré esta la supernova 2007 LX que me costó encontrar también en qué galaxia residía pero ahí estaba la MGC 0001036 y le pude hacerlo de la línea del hierro 2 y meterla en la fórmula y obtuve 253 megaparsec que es justo la la que hay de la que hay en los catálogos y tú si tú miras a ver qué distancia está esta galaxia pues era es la misma que yo calculé probablemente porque el único método de medición que hubo fue este entonces pues bueno los números lo hice bien y me salió la misma así que no es que yo dé exactamente sino que probablemente lo más normal es que no haya otro dato más que este para medir la 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 distancia de esta galaxia esta es la galaxia MGC 0001036 tú sabes a esta distancia veis que ya estamos a 253 megaparsec esta esta dato es el récord de mis ensayos o sea este es el el objeto más lejano que he podido hacer con lápiz y papel y con ordenador con los datos es el récord de distancia 253 megaparsec quedan estas estoy aburriendo mucho al personal me parece muy técnico ¿qué tal? voy acabando ya estas son esta quizá incluso lo podíamos dejar porque este me dio muchos quebraderos de cabeza Lito vas bien yo creo que la gente bueno no sé si todos nos estaremos enterando más o menos pero yo creo que lo estás explicando bastante clarito aunque dentro de la dificultad que puede tener esto y de momento bueno pues prácticamente el número que pensas que empezamos sigue todos atentos ahí la mayoría así que yo creo que puede seguir y es bastante interesante Lito en mi opinión porque los demás los tengo silenciados vale vale pues sigo y bueno si estoy aburriendo estás mandando por chat que nada que nada de aburrido que perfecto es que no tengo el chat abierto por no distraerme no te preocupes no te preocupes pero ya después ahora en el turno de preguntas y eso ya habláis y me decís lo que tengáis en el chat si lo habéis dicho o algo si yo te paso las preguntas del chat o ellos mismos les doy que haya participación después me quedan las conclusiones finales que yo creo que son interesantes y un par de métodos que la verdad sirven para objetos muy lejanos pero tienen unos errores muy fuertes muy gordos entonces digamos que los voy a pasar un poquito más rápido este de fluctuaciones de brillo superficial me parece casi es el más más artificioso de todos los métodos este método postula que una galaxia muy lejana digamos medido con cc de ella porque con el ojo es imposible medir estos brillos si tú haces varias mediciones y digamos como frames de las imágenes de un objeto te sale unas veces con más brillo y otras con menos que se llaman fluctuaciones de brillo pero esas fluctuaciones de brillo lo da la ccd el digamos el mecanismo que registra la luz que tiene ruido y tiene flujo el flujo medio y tiene imperfecciones y entonces a raíz de ahí también se puede sacar algo se ha demostrado que ese ruido medio esa fluctuación es más baja cuanto más lejana es la galaxia o sea más estable es el brillo que tú mides con una ccd conforme el objeto está más lejano entonces se puede hacer una especie de relación entre magnitud absoluta y los parámetros de la ccd ¿vale? que son estas formulones ya este sería el índice v-i que es los filtros en magnitud v medidos de la magnitud visual en filtro visible y filtro infrarrojo te da la magnitud absoluta y con este y la magnitud media se puede sacar de los parámetros estos de la ccd el ruido y la intensidad media total que esto vale digamos para observaciones telescópicas ya con ccd no son tanta matemática ni tantos principios físicos sino es más bien el principio de la construcción de los sensores alcanza grandes distancias como pongo aquí y necesitan muy buenas calidades de cielo y telescópica o sea telescopios muy buenos ccd también muy buenos y encima buenas calidades de cielo ya no está al alcance de aficionado pero si alcanza grandes distancias pero también tiene grandes incertidumbres intrínsecas o sea fallos tienen un intervalo de fallos muy abierto entonces digamos que no es muy fiable te da una aproximación pero habría que coger otro método mucho más exacto para hacer estas mediciones si los hay porque llega a haber distancias en el que métodos no valen y ahora lo veremos al final esto lo ensayé con el el cúmulo de fornax aco s 373 este es el aspecto que tiene el cúmulo de de fornax aquí veis una galaxia espiral barrada preciosa aquí parece que otra de canto estas parecen elípticas todas aquí hay otra espiral parece en fin están tan lejos que no tampoco se puede saber como son pero encontré este en el astrophysical journal este artículo del 2001 en el que había 280 galaxias catalogadas de este cúmulo de varios cúmulos seleccioné las de fornax las que eran solo del cúmulo de fornax incluían en este catálogo muchos cúmulos de otros de otras vamos de varios cúmulos y me quedé con los 28 miembros que aunque aquí no se ven pero hay 28 galaxias aquí o por lo menos no sé si se cogió esta foto pero hay 28 miembros catalogados de este cúmulo galáctico hice tenía las mediciones estas que digo estas los datos y entonces pude sacar la distancia me calculé que estaba más o menos a unos 20 megaparces que está más o menos también en el medio de distancia de catálogo que estaba entre 17 y 23 justo casi en el medio el otra para terminar creo que este es el último aunque después haré una recopilación este es el último separado que veremos este también es un poquito artificioso pero que algunas veces da resultado esto esto entronca digamos más o menos con cómo funciona un cúmulo galáctico porque ya no estamos hablando de medir galaxias individuales ya estamos tan lejos que lo que podemos medir es cúmulos galácticos dentro de un cúmulo sobre todo si es rico por la dinámica galáctica hay muchos artículos que dicen que en la evolución del cúmulo galáctico al final hay canibalismo galáctico siempre hay interacciones entre galaxias y es el resultado final del canibalismo galáctico es que aparece una galaxia elíptica gigantesca comparado que ha engullido pues varios miembros del cúmulo y esa es la dominante la que se llama galaxia elíptica dominante del cúmulo que estadísticamente cuando ves muchas fotos de cúmulos muy lejanos siempre ves una enorme una enorme elíptica y muchas alrededor que todavía no han interactuado con ella pero casi que van camino de lo mismo nos pasa a nosotros con con lactómeda la futuro lactómeda que sería la fusión de la vía láctea y andrómeda pues en cúmulos todavía más ricos se da esto más frecuentemente entonces dicen algunos artículos que por estadística el miembro más brillante del cúmulo tiene una magnitud visual más o menos fija menos 22 de magnitud entonces tiene una ventaja que es que claro dentro de un cúmulo no vas a calcular la distancia con una con una galaxia que brilla muy poco entonces al ser fijarte solo en la dominante pues claro se puede llegar a cúmulos muy lejanos porque la dominante brilla mucho pero que es la desventaja que yo le vi cuando empecé a hacer estudios sobre el tema que la base la base física esta de que hay siempre una galaxia elíptica dominante y que encima tiene siempre el mismo o parecido brillo intrínseco me parece a mí que es suponer demasiado desde mi modesto punto de vista y eso da que entre que la base física no está clara de esto de que porque siempre haya canibalismo o la materia oscura haga que sea al final un cúmulo se aglomere y favorezca la interactúa que las galaxias interactúen unas con otras yo lo veo muy cogido con pinza entonces digamos que no me y encima da mucha incertidumbre en las distancias así que es un método digamos para ponerlo en cuarentena lo hice con la galaxia con el cúmulo Apple 4032 38 de Sculptor determiné la galaxia dominante que era la IC 5353 le busqué la magnitud aparente con Simbad por ejemplo y y obtuve 156 con 3 megaparsec por el cálculo la distancia de catálogo es 308 y 113 eso apoyó mi teoría al principio era una teoría pero lo pude demostrar con el cálculo de que este método te da muchos errores existe como tal pero la verdad es que yo en mi experiencia no no lo tiene mucha imprecisión el trabajo lo acabé este de distancia comparando métodos entonces busqué objetos que pudieran calcularse con varios métodos de estos por ejemplo lo hice con un objeto galáctico y con un objeto extragaláctico el objeto que utilicé para comparación fue el IC 2391 que está es un cúmulo abierto de la constelación de vela ahí lo tenéis la foto y lo calculé por paralaje óptico 162 parsecs punto de convergencia me salió 240 paralaje espectroscópico se lo hice también me salió 156 y ajuste de secuencia principal 183 como veis muy dispares uno con otro estas cosas son matemáticas y ciencias que tienen sus errores evidentemente los primeros y más evidentes serían los errores míos después hay errores de método pero bueno este fue el abanico y la distancia de catálogo que dice que está 176 hay algunos que se aproximan bastante como el paralaje óptico o el ajuste de secuencia principal y otros que se desmadran muchísimo como el de punto de convergencia que es un método de estimación gráfico entonces la gráfica da muchísimo más errores que los números así que es lógico que este se desmadre el otro que hice comparación fue la galaxia M81 la galaxia de Bode en la Osa Mayor y la hice por tres métodos galaxia por función de luminosidad pude encontrar catálogos de nebulosas planetarias pude encontrar catálogos de cúmulos globulares y también le hice pude encontrar la línea del espectro del H1 para hacerle Tully Fisher me salieron 413 446 y 396 y aquí está bastante bien los tres mediciones están todos en el intervalo entre 3.6 y 4.3 ¿vale? así que aquí sí que me puse muy contento porque bueno los números cuadraban para terminar última pantalla ya acabo ya os dejo descansar y esta es una lo que se llama la escalera cósmica de distancias la escalera cósmica de distancias es estos son métodos que os he explicado y aquí está por orden de distancia el alcance o sea donde son útiles cada método entonces hay visto que a escala de nuestra galaxia se pueden hacer por los cuatro métodos prácticamente hay muchas distancias en el que los métodos son factibles de hacer y en cuanto ya nos vamos a galaxias a extragalácticos hay una escalera aquí muy marcada que hay métodos que no llegan muy lejos es imposible hacer por ejemplo RRLI porque no se detectan a una distancia determinada no puede saber si es variable o no entonces no se puede utilizar nada más que por ejemplo las RRLI hasta uno por diez elevado a cinco parsecs o sea serían diez cien mil diez mil parsecs la cefeida como veis es la rama es el intervalo más grande que hay la cefeida por eso es el mejor método porque abarca desde mil parsecs hasta diez millones de parsecs o veinte millones de parsecs es un método excepcional estas van así hacia arriba y las que miden objetos más lejanos es miembro más brillante pero ya os digo los inconvenientes de errores fluctuaciones de brillo superficial utilizando ccd aunque todo el mundo utiliza ccd el método es muy restrictivo veis que el intervalo de distancia es más o menos corto otro muy bueno es el de las supernovas tanto 1a como 2p llegan muy lejos de hecho en mi ensayo el objeto más lejano que he logrado medir ha sido con supernova así que todo esto al final unos se apoyan en otros los de galácticos se van apoyando en las galaxias más cercanas del grupo local las del grupo local se apoyan en las del cúmulo de Virgo por ejemplo y así va hasta los cúmulos más lejanos y se van calibrando unos a otros ¿vale? y todo esto recopilado llegamos a la ley de Hubble que es la que nos da la constante esta de Hubble que ahora mismo está en 72 me parece 72 kilómetros por segundo por megaparcel el desplazamiento al rojo cosmológico eso se calibra con todos estos métodos entonces cuando tú ves una estimación de una galaxia o de un objeto que está con desplazamiento al rojo en realidad se ha nutrido de mediciones de todo este tipo de mediciones según donde esté claro cada objeto así que con esto y un bizcocho ya os he martirizado la tarde bueno ahora queréis abrir micrófono y bueno Lito muchas gracias en primer lugar como siempre súper interesante dar las gracias a todos los que nos han escuchado y nos siguen escuchando y ahora abriremos los micrófonos primero decir que bueno esta charla que bueno Agustín mientras que da las instrucciones voy por la cerveza venga bueno tienes que contestar las preguntas primero pero bueno ahora ven mientras por la cerveza que bueno muchas gracias a todos y que esta charla aparte de que bueno hoy la ha dado con diapositivas en nuestro programa de radio hace algunos años se atrevió a contar esto precisamente en un punto azul y aparte pues nuestro curso de astrofísica que solemos hacer sobre principios de año los meses de febrero pues en muchas ocasiones no solo explica los métodos sino podéis practicar ahora pues vamos a pasar a abrir los micrófonos si os parece voy a hacer un turno primero de los que habéis escrito por chat o bien yo mismo o bien la persona que ha hecho la pregunta le voy dando paso para que le haga la pregunta a Lito y bueno muchas gracias perdonad que os haya silenciado a muchos que habéis ido entrando a posteriori para evitar que bueno que las charlas se comientan un pitido aunque algunos se me habéis escapado un poquito pero gracias a todos por no abrir hasta ahora los micrófonos y bueno pues vamos a empezar si os parece bueno no sé si Lito ha vuelto por la cerveza pero la primera pregunta que tengo por aquí es sobre el observatorio virtual que José Manuel de Astromare la hizo si si no te importa vamos te puedo abrir yo pero si puedes abrir tú tu micro dejo de compartir y veo el chat a ver si bueno yo te lo cuento y no sé si José Manuel tiene el micro abierto hola si hola soy José Manuel de Astromare si hice la pregunta del observatorio virtual me llamó la atención no tenía ni idea y bueno ya me comentó por el chat que me dio la dirección y lo he colocado aquí en el navegador y bueno voy a intentar leer un poco luego de qué se trata no tenía ni idea de ese asunto yo lo di yo lo di en el máster de la hora de observar una estrella bueno primero primero contesta a esta pregunta a José Manuel primero le contesto que si yo cuando hice el máster me presentaron fueron los primeros años de evolución de bueno ya estaba configurado ya estaba funcionando pero muy poca gente lo conocía todavía el observatorio virtual y es una es un abanico de herramientas magnífico yo estoy trabajando casi continuamente cuando no estoy haciendo divulgación con él porque tiene todo vamos búsqueda de catálogo búsqueda de espectro búsqueda de artículo cruzado puedes cruzar un un catálogo con otro puedes sacar hace análisis fotográfico con con Aladín es sacarle partido a eso es magnífico para el que bueno para el que trabaje de salón esto es astronomía de salón yo tengo siempre la de a mí me gusta mucho salir a observar y entonces no me quiero convertir en un astrónomo de salón pero es que la verdad se puede hacer virguerías Buenas tardes ¿qué tal? Te saludo soy José Luis de aquí de Magallanes te quería comentar José Manuel que comentamos en el programa de radio que siempre traemos la revista astronomía que en este mes de abril viene un artículo sobre el observatorio virtual si no la puedes conseguir intenta conseguirla porque como introducción te sirve muy bien ese artículo que viene en la revista astronomía sobre el observatorio virtual muchas gracias lo tomo notas y lo miraré muchísimas gracias bueno pues podéis seguir preguntando el resto abriros vuestros micrófonos y directamente si alguno tenéis problema para abrir el micrófono me lo decís y lo intento abrir desde aquí ya que estaba yo también hice la segunda pregunta si me lo permites estaba hablando de las estrellas que emiten Flash de Helio y en una de las gráficas que cogiste era una de las estrellas que estaba más al final de la gráfica y dijiste que esa era la estrella que estaba buscando pero realmente no me percibí por qué era esa o sea dijiste esta es la que yo estoy buscando pero no sé por qué era esa el que esté en la punta de arriba la rama de la gigante roja como bueno vamos a ir por partes primero el diagrama HR te da en la vertical es la luminosidad o bien en magnitud absoluta o bien en magnitud aparente o lo que lo que quiera bueno depende si quiere como tenía el catálogo en magnitud aparente la m minúscula si tú pones el diagrama HR la más luminosa es la que está más arriba de todas entonces la rama de la gigante es una rama oblicua no va hacia arriba verticalmente va como a ver si pongo otra vez comparto y a ver donde comparto aquí me sale aquí compartimos voy a buscar ahora ya no me anda el aquí sí esta aquí está no me he pasado aquí esa es esa es esta esta es la rama de la gigante roja es que bueno la verdad el método ya se llama así o sea esto en inglés es tip of the red giant branch o sea en inglés la cima de las gigantes rojas de la rama de las gigantes rojas tip of the red giant branch entonces hay que buscar la que está más arriba que es la que es más luminosa de todas que es la que tendrá el flash de helio o sea no no tenemos no podemos asegurarlo pero es la más brillante por algo entonces por ese algo es lo más normal es que esa de todas estas que son gigantes rojas la más brillante de todas es la que tiene masa mayor la que ha conseguido más brillo y como ha conseguido más brillo con el flash de helio que es digamos la fusión de helio descontrolado en el núcleo si pero por ejemplo la siguiente que está un poquito más a la izquierda está casi si si también podría estar porque tiene casi en el eje vertical está prácticamente a la misma altura está probablemente también con un poquito de menos masa pero también esté en flash de helio quizás pero para asegurarme me cojo la puntita la última vale de acuerdo pero bueno estas estas pueden estar todas en flash de helio lo que no puedes coger una de por aquí pero de aquí que tienen prácticamente la misma magnitud es que estas casi todas estarán en flash de helio es por coger una en concreto y como pone la última pues yo la última la cogí por si acaso salían mejores los datos ok bueno vamos a seguir con más preguntas antes de tomarnos la cervecita lo que os queráis quedar a tomar la cervecita y nos comentáis de dónde procedéis porque bueno estáis algunos de los habituales y que os conocemos de Astromares de Granada de Lucero de Andalucía pero también gente de España incluso creo que alguien de fuera y lo que vamos a hacer es darle paso a Alberto que creo que de Astromares que también quiere hacerte una pregunta Lito ok venga hola ¿me escuchas Lito? sí sí vale antes en el método de las fluctuaciones de brillos superficiales sí me ha quedado un poco la pregunta también de por qué o cuáles son los factores que hacen que al hacer esas mediciones funcione mejor con galaxias más lejanas que con galaxias más cercanas porque a priori a lo mejor sería algo antiintuitivo según los factores que se tengan en cuenta pero como tampoco me he enterado bien si los factores los has explicado del todo pues tenía un poco esa pregunta creo que los tiros van porque digamos en principio es un resultado del propio estudio de esta gente que han descubierto ese patrón de que en una cuando tú haces CCD observación con CCD los chips unas veces detectan una luminosidad y otras veces en el segundo siguiente tienen un poquito de menos si quitamos como digo en lo que puse en la pantalla de desventaja que tiene que ser un equipo extra o sea un telescopio enorme con un equipazo y con una apertura grande para quitar evidentemente ruido de una CCD que sea mala o sea si tú vas a medir fluctuaciones si las propias fluctuaciones de brillo te las da el equipo pues no no mola no estás midiendo fluctuaciones de verdad sino las tuyas entonces primero hay que tener ese equipazo entonces como el resultado que yo leí en el artículo es que esas fluctuaciones decaen conforme la galaxia sea el objeto que estés mirando sea más lejano si miras muy lejos las fluctuaciones te quitas de paso el que las fluctuaciones las de tu equipo porque si tú ves poca fluctuación lo más normal es que sea del objeto no sea tuyo no sea tuyo entonces por eso es más efectivo cuando las fluctuaciones son muy pequeñas y además al ser muy pequeña el intervalo es muy corto y las medidas no se desmadran y los errores serán más pequeños yo creo que por ahí por ahí va el tema yo la verdad es que estos dos últimos las fluctuaciones de brillo superficial y el miembro más brillante las las expuse en el trabajo porque estaban ahí pero no me gustan demasiado la verdad es que a los técnicos que utilizan CCD a lo mejor sí le encuentran más sentido a ese pero al del otro de que todas las galaxias tienen una super gigante elíptica y todos los cúmulos de galaxias eso sí o no verdad cada uno o sea que esos dos últimos métodos digamos los puse para completar el trabajo no digamos que el esfuerzo lo hice en los otros para que cuadraran digamos los números con los que daban los catálogos pero esos dos los pongo mucho en cuarentena ¿vale? vale muchas gracias vale listo tenemos una pregunta también de Laura puedes abrir el micrófono Laura hola hola ¿qué hay Laura? yo más o menos he ido siguiendo la charla algunos métodos más que otros es que son unos más difíciles de llevar que otros a mí me costó trabajo algunos pillarlos la verdad o sea que una pregunta respecto a las supernovas hemos dicho que las de tipo 1A y 2P son las que tenemos la la magnitud absoluta se puede sacar un tipo de relación en las de 1A era comparando 15 días después de la supernova sería posible que con otro tipo de supernovas se dirá también otras relaciones que igual podría ser exponencial o con más periodo de tiempo y que todavía no las tengamos puede ser puede ser que no las tengamos que no se hayan estudiado el problema de la supernova es evidente tú la ves una vez has explotado hay los registros diarios por ejemplo de la caída de brillo de la supernova hay muchos observatorios que la pillan tarde y entonces no hay más remedio o sea esto es casualidad que en una galaxia lejana pegues un fogonazo una estrella que haya material suficiente desde incluso los primeros instantes de una explosión de supernova para sacar propiedades físicas y poder llegar a relaciones con magnitudes o de otro tipo de digamos de composición o de comportamiento del gas deyectado y todas esas cosas hola el tema es complicado porque la supernova eso que son eventos casuales que unas veces tienes datos suficientes y otras veces no que existan métodos para las otras la 1B y 1C o 2P o no 2N pues es que a lo mejor no se han descubierto no te quiero decir que no haya ¿vale? por lo menos yo no tengo noticias por el artículo científico de que las demás tipos de supernova sirvan de candelas ¿vale? bueno no sé si hay alguien más hay alguna pregunta por ahí que acaba de salir que si la puedes hacer en directo y si no pues la hago yo por si te puedes abrir el micrófono si la magnitud absoluta para las estrellas es de 32 a L ah bueno bueno 32 a L años luz ¿no? las años luz son distancia las magnitudes se miden son números sin digamos sin sin unidades son brillos entonces digamos que la magnitud de una galaxia es ya la magnitud conjunta de de todas las galaxias de todas las estrellas o todo lo que emite luz de esa galaxia ya llega a un punto que las galaxias están tan cercanas que no se pueden discernir es donde empieza un trozo de espiral o de galaxia de la galaxia entera entonces son magnitudes extensas no puntuales entonces por eso hay también para galaxias se utiliza mucho el brillo superficial que es dividir el brillo total entre como son objetos extensos vistos por el telescopio tienen un área no es una estrella que es un puntito sino creo que va por ahí las galaxias hombre evidentemente las magnitudes de las galaxias absolutas son bestiales comparadas con una estrella habéis visto que las magnitudes de una por ejemplo una realidad son cuatro menos cuatro otras son menos ocho una galaxia puede ser menos veinte de la magnitud absoluta es la la que está se define ahora mismo no no sé a una distancia fija me parece que era la magnitud con la que se vería un objeto eso sobre eso había preguntado yo porque claro si yo conozco la magnitud absoluta para las estrellas que es el brillo que tendría la estrella a diez parsec a eso a diez parsec pues para todo para todo claro pero mi duda era si en la galaxia se aplicaba esa misma distancia de referencia de los diez parsec o se aplicaba a otra porque decía bueno la diez parsec es muy poco para una galaxia a lo mejor se define de otra manera pero bueno en el chat ya me lo han contestado que para cualquier objeto comparado con el sol el sol que magnitud tiene menos veintitanto menos veintiséis menos veintiséis o sea que hay galaxias que que brillarían a diez parsec brillarían como nuestro sol casi sí porque ya han salido en la presentación tengo galaxias de magnitud de menos veintidós o sea que sí más o menos del orden de un sol un diez mil veces menos que el sol pero sí pero menos veintiséis es muy brillante es muy brillante ya ya pero bueno que el sol el sol a diez parsec lo que no sé lo que tiene que haber lo que tiene que haber es una técnica para el brillo total de una galaxia ponerla para que sea equivalente a verla a diez parsec porque una galaxia es mucho más más grande que diez parsec verás que la definís el sol a diez parsec tiene cuatro coma setenta y dos de magnitud sí 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 pero una estrella sí es fácil de decir que a tal distancia tiene una magnitud pero una galaxia que es tan extensa como haces el el brillo conjunto quizá quizá vaya por el tema de que he comentado antes por el brillo superficial medio de la galaxia entonces ahí sí ahí sí se podría poner a diez parsec porque una galaxia no se puede poner a diez parsec porque ocupa cien millones de años luz ¿verdad? es un paquito no sé cómo se podría poner quizá con el brillo superficial medio eso sí la verdad es que no he investigado sobre el tema y es una cosa casi evidente y no me ha dado nunca por pensarlo gracias Antonio por comerme el tarro todos aprendemos sí 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 te quedas pensando claro porque estamos hablando de una galaxia eso es muy grande diez parsec en nada para una galaxia ¿no? es un rinconcito de jajaja jajaja un rinconcito y no me ha dado un rinconcito un rinconcito no me ha dado un rinconcito Gracias por ver el video.